¡Hola! ¿Qué tal mi gente de Cumbiambera? Les paso la voz que este domingo, este domingo, domingo, domingo 22 de mayo se presenta el número uno de la música tropical en nuestro país, Chacalón. Atención, nada menos que en la Carpa de Grau, que está en pleno centro de Lima. Así es, ya saben, cuando canta Chacalón, los cerros bajan. Y aquí, otro exitazo de Lorenzo. ¡Gustavo! ¡Oiga, maestro! ¿Cómo estás? Bien, amigo, ¿cómo estás tú? ¿Te gusta el proyecto? Estuve revisando, pero cuéntame más, ¿no? Claro, mira, justo está la investigadora López y el doctor Pensarín. Hola, mucho gusto. Doctor. Ellos van a estar a cargo de este proyecto junto conmigo. Como sabrán, yo interpreté a este personaje, pero desde perspectiva, en lo personal, en lo artístico. Sí, pero esta vez queremos enfocarnos en la historia clínica de Chacalón. Se sabe que Chacalón sufría de diabetes, siendo esa enfermedad la que derivó en su deceso. Lo que no logro entender cómo un personaje como Chacalón no podía controlar su enfermedad y así pudo evitar su tragedia. Lo que pasa es que existen diferentes tipos de diabetes y en el caso de Chacalón fue silenciosa. Esta enfermedad se evidencia con excesiva fatiga y en su caso este síntoma se escondía en el cansancio y en el estrés del momento. Y es por fin, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, regresa, mi herido, regresa, mi herido, regresa, mi herido. Va a llorar, va a llorar, va a llorar, va a llorar, va a llorar. Según declaraciones, Chacalón sí era consciente de los síntomas de la enfermedad, pero él trataba de disimularlos ante su público, como retribución al amor y cariño que estos le daban. Si bien es cierto, Chacalón se preocupaba por su público, le daba alegría, pero también trataba de guiarlos para que no cometa los mismos errores que él cometió. Chacalón se preocupaba por su pueblo, pero no se preocupaba por él. Chacalón, ¿qué pasa? Tomando agua tú. Un poco nomás para la sed. Pues hermano, escúchame, mira, el concierto ha sido un éxito, hermano. Lleno total. Hay que celebrar cómo se debe, pues Chacalón. Luchito, tráete una chera Luchito. Ahí está Luchito, qué productivo, muy bien. Pues Chacalón, no se molesta la señora, ¿no? No, no. A ver, la primera siempre seco, a tu salud chaca, sécalo, sécalo, ese es mi chaca, yo creo que acá a unos meses vamos a reventar, no solamente acá, sino en todo el Perú, a tu salud chaca. Bueno, estamos tomando los dos nomás, vamos a buscar a los demás, ¿no? Luchito. Bueno, lamentablemente en el contexto en el que se movía Chacalón estaba expuesto a consumir alcohol y trasnocharse. Esto complicó aún más su cuadro. Los pacientes diabéticos se ven en la obligación de cambiar completamente su estilo de vida. Esto significa disminuir el azúcar, mejorar su condición física y dejar el alcohol. Bueno, en el último tramo de su carrera, Chacalón dejó de presentarse tan seguido. Debido al desgaste físico que presentaba. Incluso, en sus últimos conciertos, su repertorio constaba de pocas canciones y se retiraba dejando a la banda tocar instrumental. Él ya era consciente de su enfermedad para ese entonces. ¡Gracias! Negrito lindo, protégeme de todo mal, no lo hagas por mí, hablo por mis hijos, por la cholita. Si me pasara algo, protégelos. Señor, te doy gracias por todas las bendiciones que me has dado. Haz lo mismo con mis hijos, solo eso te pido, solo eso te pido. Quedaste igualito, compadre. Este vestuario me trae recuerdos. Esa cadena tiene un valor importante para la caracterización del personaje. Chacalón era fiel devoto del Cristo Moreno, incluso Cargabelanda, hasta que la enfermedad se llevó todas sus fuerzas. Los familiares de Lorenzo Palacios. Sí, doctor, dígame. ¿Cómo está mi esposo? Seré lo más sincero posible. Su esposo no ha mostrado mejorías. Le hemos aplicado suero y dextrosa para que sus niveles de glucosa se eleven. ¿Qué? ¿Pero mi esposo es diabético? No me habían informado de eso. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Van a matar a mi esposo? Señora, contrólese. Hacemos lo mejor que podemos. ¿Cómo se te ocurre pedirme que me controle? Señora, deténgase. ¡Suéltame! Señora, señora. Todo va a estar bien, mi amor. No, Cholita. No estoy bien. Vamos a salir de esto, Cholo. No nos engañemos. Estoy mal. Yo te quiero agradecer por la hermosa familia que me viste. Cuídalos mucho. Protégelos. Solo te quiero pedir un favor. El último. Si voy a morir, de ser en la casa. ¿Quién no? ¡Ay, Lorenzo! De acuerdo con archivos periodísticos y testimonios de los familiares, Chacalón fue llevado esa noche a su casa. Él pasó solo unas horas ahí, hasta que su cuadro médico se agravó y tuvo que ser llevado a la clínica Javier Prado. Debido a su estado, la clínica exigió un pago por adelantado de 300 dólares, sabiendo la gravedad del paciente. No responde, doctor. Dejeje el paciente, con cuidado. ¿Ha respondido, doctor? Auditoría y notación. Se lo fue paciente, doctor. Hola. Hola. ¿Qué le saw? Hola. ¡Gracias! ¡Gracias!